En este domingo de Pentecostés celebramos con gozo la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de nuestra Iglesia Católica, el inicio de esta gran aventura de amar con Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gran Espíritu, cuyo voz oiga en el viento y cuyo espíritu da vida a todo el universo, óyeme, soy pequeño y débil, uno de tus muchos hijos, déjame pasear en la belleza. Permíteme que mis ojos siempre puedan contemplar el rojo y la púrpura de la puesta del sol. Haz que mis manos respetan las muchas cosas que tú has creado. Y agudice mis oídos para escuchar tu voz. Hazme sabio para comprender todas las enseñanzas que tú has escondido detrás de cada hoja y de cada roca. Dame fuerza no para ser más fuerte que mi hermano, sino para luchar contra mi peor enemigo, yo mismo. Y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y la mirada recta. Para que cuando la luz se desvanezca, como se desvanece la puesta del sol, mi espíritu puede llegar ante ti sin pena alguna. Envíanos Dios Padre y tu Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, para encender nuestros corazones, para que sepamos cómo amar y sabiendo cómo que amemos profundamente con el mismo corazón de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en esta gran solemnidad, una de las más grandes en la iglesia, muchísimas personas pasan la noche del sábado en velación pidiendo la gracia, la luz del Espíritu Santo. Vamos pensando primero quién es el Espíritu Santo, porque es igual como Dios Padre, igual como Dios Hijo, es persona divina de lo que llamamos la Santísima Trinidad. Y en la Biblia podemos encontrar especialmente tres imágenes que nos dan una idea. No lo presentan y no es para tomarlas literalmente, pero sí nos da idea de este misterio del amor que es el Espíritu Santo. La primera es en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en donde se habla sobre el inicio de la creación y se dice que sobre el superficie de las aguas está moviendo y dice en su propia lengua en hebreo ráfaga, ráfaga que es un viento. Y si se va acordando que Cristo enseñaba a las personas en contexto, especialmente con los fariseos, decía el viento no sabemos ni de dónde va ni a dónde viene. Así también es el Espíritu. Entonces el Espíritu es ese factor, es esa persona invisible que va entrando en nuestras vidas y que nos empuja como empujó, como empujó a Cristo al principio de su ministerio en el desierto, pues movido por el Espíritu, así también el Espíritu quiere mover a nosotros. Otra imagen en cuanto al Espíritu Santo es la de la paloma. ¿Se acuerda que en el bautismo del Señor se dice en los evangelios que se bajó bajo la cabeza de Jesús una paloma y se oyó entonces la voz del Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo? La paloma es también símbolo de vida nueva. ¿Se acuerda? Igual en el Antiguo Testamento en el arco de Noé, que Noé ya sobre el arco, sobre este gran barco con todos los animales de la creación. Cuando quiere ver si ya se ha bajado las aguas y hay tierra habitable, manda suelta una paloma y primero vuelve la paloma que no hay lugar, pero después, la segunda vez vuelve y tiene una ramita. Eso también que es el símbolo por la paz. Incluso en las Naciones Unidas, si se va viendo su símbolo, su logotipo, es la paloma con esa ramita de olivo, que es un símbolo de la paz. Entonces, la paloma como representa la inocencia, como representa la oración que sube a Dios Padre y que simboliza el don de la paz, en ese sentido nos enseña quién es el Espíritu Santo. Y el tercer símbolo que nos manifiesta quién es el Espíritu Santo es la de las llamas de fuego. Si se acuerdan, el día de Pentecostés, eso está en los hechos de los apóstoles. Los apóstoles estaban congregados junto con María, la madre de Jesús, y las otras mujeres que acompañaban. Y vino el Espíritu Santo en este día de Pentecostés que apareció sobre los apóstoles y las mujeres con llamas de fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? El fuego, que es esencial para nuestra vida humana, calienta y ilumina. Ilumina nuestra mente y enciende nuestro corazón para que podamos vivir heroicamente el don de la fe. Tomando así en cuenta esta enseñanza sobre quién es el Espíritu Santo, vamos escuchando este acontecimiento en cuanto al envío del Espíritu Santo. Dicen en el versículo 19 del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, ese mismo día, el primero después del sábado, o sea, el domingo, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces, ya estamos en 50 días después de la resurrección del Señor. Han estado varias veces con Cristo resucitado, pero tienen, dice, tienen miedo a los judíos de que temen, temen que los van a matar a ellos también. Tanto como los líderes del pueblo de Israel habían crucificado a Cristo, los discípulos habían recibido amenazas y tenían miedo de que los iban a descubrir como los discípulos de Cristo. Entonces están las puertas cerradas. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. ¿Cuántas veces, pues, escuchamos esas palabras, especialmente en la santa misa? Pues antes de recibir a nuestro Señor a la santa comunión, el Padre dice, la paz del Señor sea siempre con ustedes y respondamos así diciendo, y con tu espíritu. Y nos acordamos de esas palabras de Cristo cuando dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Esas dos virtudes, la paz y la alegría van juntos. Por otro lado, la ansiedad trae la tristeza. Cuando andamos preocupados y con miedo, pues no podemos alegrarnos tan fácilmente. Realmente necesitamos una vida de paz. Pero como dice Cristo, Él dice, mi paz, les dejo mi paz, les doy para nosotros como le da al mundo. Pues Cristo crucificado también tenía paz en medio de sus tormentas. No perdió así su paz interior. Luego Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes descargan de sus pecados serán liberados y quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces Cristo en ese momento da a la iglesia y da a esta misión apostólica, a sus primeros obispos, los apóstoles, que en su turno pues ordenando a otros obispos y sacerdotes les dio este poder divino que es el mismo actuando en ellos. De perdonar los pecados de los demás. En la confesión, cuando el Padre da la absolución, si se va acordando, dice, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Pero anteriormente pida el don de la paz. Pide el don y la presencia del Espíritu Santo. Y esa es mi oración para cada uno de ustedes. Que en nuestras vidas que muchas veces se han marcado por la ansiedad o por el miedo. Podemos comenzar en esta imagen de los apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Será que nosotros también tenemos las puertas de nuestra mente, las puertas de nuestro corazón cerradas por el miedo? Pidamos al Espíritu Santo que vaya abriendo sus puertas, que nos libera de toda clase de miedo y que podamos vivir siempre con inmensa alegría como hijas e hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor les muestre su rostro, sea misericordioso con ustedes. El Señor les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz Día de Pentecostés. Que el Señor les bendiga siempre. Amén.